En este video, construimos el más sencillo detector de nivel de agua con componentes de electrónica básica. Una tarjeta de control electrónica muy simple y con pocos componentes que puedes implementar fácilmente. En la teoría, realizamos un análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso y en detalle para tu buen aprendizaje. Y el punto común está conectado a VCC, en este caso a 5 voltios, y como está cerrado, como es normalmente cerrado, circula la corriente por acá. En la práctica, realizamos dos pruebas técnicas, una usando la tarjeta electrónica que creamos en este video. Al llegar al nivel de agua, se apaga el led rojo y se encierran los contactos del relé, activando el buce. Al bajar el nivel de agua, se enciende el led y se apaga el buce. Para nuestra segunda prueba, acoplamos nuestra tarjeta de control con una tecnología adicional para que nos notifique automáticamente al celular y a nuestro smartwatch, además de que nos envíe un correo electrónico cuando existe una alerta de que el tanque se llenó y poder tomar acciones correctivas. Y un mensaje de correo electrónico que les voy a mostrar en estos momentos, ahí están viendo, de que el Waterland me está notificando, no solamente a mi correo electrónico, sino también a mi smartwatch. Así que si deseas aprender más con teoría y práctica, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a implementar un circuito muy simple y sencillo, con pocos componentes y lo más importante, con electrónica básica. Vamos a recordar algunos conceptos técnicos de los transistores y de algunos otros componentes que ya hemos utilizado y que hemos aprendido y conocido en los videos anteriores. Este circuito me lo suscitaron algunos suscriptores un tiempo atrás y el día de hoy lo vamos a diseñar paso a paso. Me estoy refiriendo al más simple detector de nivel de tanque de agua. Un circuito básico y elemental que el día de hoy vamos a desarrollar. No solamente este circuito nos va a permitir que cuando el nivel de agua llegue a un cierto nivel nos alerte a través de un LED, por ejemplo, o a través de un buce, como lo vamos a hacer el día de hoy, sino también vamos a darle una funcionalidad adicional para poder enviar un mensaje y no solamente un mensaje, sino también una notificación a nuestro celular o a nuestro smartwatch, a nuestro reloj inteligente. Ok, eso lo vamos a ver al final de este diseño con la edición de un producto muy, pero muy simple que también ya lo hemos visto aquí en mi canal. Ok, vamos a usar la tecnología, no solamente la electrónica que vamos a enseñar, sino también vamos a usar la tecnología que ya hemos visto en las casas inteligentes. Ok, entonces vamos a empezar en estos momentos a derramar a mano asada, lapicero, regla, paso a paso para tu buen aprendizaje. Ok, empezamos entonces. Nuestro componente principal, vamos a hacerlo con rojo, nuestro componente principal es un dispositivo activo, como le he dicho, vamos a ponerlo por acá, un dispositivo activo ampliamente conocido por todos nosotros aquí en mi canal. Me estoy refiriendo a un transistor. Para nuestro caso, vamos a usar un transistor NPN, la flecha hacia afuera, un transistor NPN, vamos a ponerle Q1 acá, Q1, estoy refiriendo al BC547, BC547. Ok, este transistor va a llevar en su base una pequeña resistencia, toda la resistencia que vamos a usar aquí en este diagrama, en este proyecto, son resistencias todas de un cuarto de watts, para este caso vamos a usar una resistencia de base R1 de 10K. Ok, el emisor, DC es el emisor BC547, en emisor común, obviamente vamos a enviarlo a tierra para fines prácticos, como ya lo hemos visto muchas veces aquí en mi canal, el punto negativo acá, este es el punto negativo y vamos a llamarle GND o ground, eso ya lo sabemos, ground o tierra, el punto más negativo del circuito. Ok, el colector de este transistor BC547 vamos a enviarlo a una pequeña bobina de un relay, para nuestro caso vamos a usar una fuente de alimentación de 5 voltios, es más, este circuito se puede también alimentar con una pequeña batería de litio, en este caso el 18650 de 4.2 voltios, podemos usar una batería de litio o un cargador de celulares de 5 voltios convencionales, ok, entonces el colector lo vamos a enviar, como les he dicho, a, para fines prácticos, a la bobina de un relay, y si estamos hablando de un, de una alimentación, si estamos hablando de una alimentación de 5 voltios, el relay obviamente tiene que ser un relay de 5 voltios, vamos a ponerlo así en rojo, para que lo puedan tener más en cuenta, vamos a poner la bobina del relay, acá. Aquí tenemos el contacto, un contacto normalmente cerrado, el común, y el contacto normalmente abierto, vamos a ponerlo así, este es el normalmente cerrado, el común, y aquí el normalmente abierto, que es el que vamos a cerrar después, ok, entonces, este punto está conectado acá, con una flechita, este es un relay K1, un relay de 5 voltios, vamos a ponerle acá, relay 5 voltios. Obviamente, la parte, el otro extremo de la bobina, vamos a enviarlo a la alimentación, para nuestro caso, una alimentación, como les he dicho, de 5 voltios, vamos a ponerlo por acá, 5 voltios, una alimentación de 5 voltios, acá, vamos a ponerle BDC, 5 voltios, o BCC, como le quieren llamar, ¿no? El voltaje indirecta 5 voltios de la alimentación, este es el punto más positivo del circuito. Obviamente, para poder manejar una bobina de un relay, necesitamos un dispositivo que evite la sobretensión o sobrecorriente que se genera en el relay cuando alimentamos esta bobina, ¿no? Cuando dejamos de alimentar esta bobina, se genera una sobrecorriente que podría dañar la parte electrónica, para ello, vamos a usar, obviamente, un dispositivo que también ya le hemos usado aquí en mi canal de YouTube, me refiero a un diodo, que cumple la función de diodo clamping, esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí en mi canal de YouTube, vamos a poner un diodo convencional, aquí, entre los extremos, pero el diodo, si se fijan, está en sentido inverso, ¿no? Vamos a ponerle D1, el diodo D1, vamos a usar el 1N4001, ¿no? Pueden usar cualquier diodo, la verdad, no hay ningún problema, lo importante aquí es que sea un diodo de propósito general, 1N4001, 4002, 4004, 4007, no hay ningún problema. Ok. Este extremo, vamos a ponerlo a la bornera, a una bornera, para conectarlo al tanque de agua, ¿no? Voy a ponerlo así, voy a ponerle PT2, el punto de conexión 2, S, y ahí les voy a decir ¿por qué? Punto de conexión 2, S, y para poder indicarnos visualmente cuando el tanque de agua sigue, ¿no? Vamos a usar, en este caso, un pequeño buzzer y también un indicador, en este caso, un LED rojo, ¿no? Ok, entonces, el normalmente cerrado, el punto de acá, lo vamos a conectar directamente a una resistencia y a un diodo LED, ¿no? Como les decía, un diodo LED rojo, vamos a ponerlo así, la resistencia, y en la parte inferior vamos a ponerle un diodo LED, que puede ser este color, yo he usado para este circuito y en el diseño, un diodo LED rojo, con la flecha hacia afuera, ¿no? Este es un diodo LED rojo, un diodo LED que puede ser verde, azul, el color que ustedes deseen, pero en mi caso, yo le he puesto rojo, puede ser verde incluso, vamos a ponerle LED 1, rojo, esta resistencia es R2, si estamos hablando de 5 voltios, aquí una alimentación de 5 voltios o de 4.2 voltios, que es el voltaje de una batería LION 18650, 5 voltios, la resistencia obviamente tiene que ser de 220 ohmios de preferencia, 220 ohmios de preferencia, pueden ser 330, puede ser 110, si quiere que se ilumine más, lo ideal que sea de 220 ohmios, si utilizamos 12 voltios, lo ideal sería un K, ¿ok? Ahora, no solamente ello, ahora el común, que es el terminal que se va a mover del relé, lo vamos a llevar a la alimentación, ¿no? Pero como yo quiero hacer pruebas, y vamos a ponerle un producto adicional a este circuito para que nos alerte y nos notifique a nuestro celular y nos envíe un mensaje electrónico, incluso lo podemos ver en nuestro smartwatch o en nuestro celular, voy a dejarle los puntos abiertos, ojo con el IT, vamos a conectar, vamos a poner el punto de conexión a través de jumpers, ¿ok? Entonces aquí yo voy a poner un punto de conexión, vamos a hacerlo así, redondo, un punto de conexión, y aquí vamos a poner otro punto de conexión, para ponerle un jumper, ¿no? Vamos a ponerle así, ¿no? De ahí punto de punto de conexión, estos son puntos de conexión que se van a unir, este falta el PT1 acá, que les voy a mostrar luego, y ahora lo que voy a hacer, me falta conectar el normalmente abierto, ¿no? El normalmente abierto lo vamos a conectar a un bus, ¿no? Vamos a hacerlo así, ojo por acá, acá, acá no hay conexión, ojo con el taller, no hay conexión acá, entonces vamos a conectarlo a un punto de conexión, vamos a ponerle acá, vamos a llevarlo más hacia la derecha, acá, a un punto de conexión, vamos a llevar otro punto de conexión acá, y de ahí les voy a explicar por qué esto, por qué el dilema de los puntos de conexión, y luego vamos a ponerle un buser, ¿no? Ya saben, si utilizo 5 voltios de alimentación, obviamente voy a utilizar un buser de 5 voltios, si utilizo un 12 voltios de alimentación, voy a usar un buser de 12 voltios, estamos hablando de buser activos, ya saben que existen dos tipos de buser, buser pasivos y los buses activos, los buses activos, como este, cuando se le aplica los 5 voltios, para este caso de alimentación 5 voltios, automáticamente tienen una electrónica interna que hace de que el piso eléctrico empiece a sonar, en cambio en los buses pasivos, en este caso así le apliques la alimentación, en los buses pasivos, no suena, tiene que ponerle una electrónica adicional, ¿ok? Entonces no nos vamos a complicar, vamos a usar el buser para este caso activo, que siempre usamos en los proyectos de Arduino, o incluso aquí en mi canal de YouTube, entonces aquí vamos a ponerle el buser tiene una polaridad, ojo con el detalle, hay que tener cuidado con la polaridad, y aquí vamos a ponerle el buser, ¿no? de 5 voltios, ¿no? 5 voltios, y no solamente ello, acá tengo el punto de conexión 1, ahora vamos a ponerle aquí el otro punto de conexión, vamos a ponerlo por acá, idéntico, ahí, este va a ser PT1, este tendría PT1, S, se juntan, ¿ok? entonces, y este punto de conexión lo vamos a llevar a BCC, es decir, a la fuente de alimentación, acá, para hacerlo simétrico, vamos a enviarlo acá, a la fuente de alimentación, entonces, si queremos diseñar un circuito, que nos va a alertar cuando el nivel de agua de un tanque llegue a un cierto punto, podemos implementar un circuito tan simple como este, con electrónica básica, y con componentes que hemos usado aquí, en este canal, la verdad que es un circuito muy simple, los cálculos de la resistencia de base, también ya lo hemos visto en otro vídeo cuando hablamos del transitor como interruptor on-off, así que si ustedes desean aprender cómo calcular esta resistencia de base, les voy a dejar en las tarjetas de este vídeo, un vídeo altamente técnico que lo realicé un tiempo atrás, ya hace muchos años atrás, recuerden que este año cumplo 14 años con ustedes aquí en mi canal de YouTube, desde 2010, y hace muchos, pero muchos años atrás, realicé un vídeo muy, pero muy técnico acerca de los transistores y de cómo calcular la resistencia de base, incluso la carga y la resistencia de colector con corriente de base, corriente de colector, el HF, todos esos detalles técnicos se los voy a dejar en las tarjetas de este vídeo, para que aprendan a calcular esta resistencia, en este caso la resistencia de base es una resistencia R1 de 10K, ok, ahora ustedes se preguntarán cómo calcular esta otra resistencia R2 del LED rojo, igual por la ley de O1, eso ya lo sabemos, 5 voltios 220 ohmios, 12 voltios 1K, eso ni hablar, y así como está, es el circuito que les tengo propuesto para este simple detector de nivel de tanque de agua, esa es la parte electrónica, luego le vamos a adicionar algo que nos va a permitir poder enviar una alerta para poder tener esa notificación en nuestro celular, en nuestra tablet o incluso en nuestro smartphone, ok, entonces a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje, vamos a usar como siempre un borrador y lápiz, nuestra pasión en la electrónica, y vamos a empezar a analizar el circuito, tenemos la alimentación más, menos, la corriente como siempre he dicho, trata de ir del polo positivo al polo negativo siempre, eso ya lo conocemos, tenemos un relay de 5 voltios, tenemos un transistor BC547, puede ser el BC337 o el 2N3904, ojo con el detalle, una resistencia de base de 10K, un LED rojo, una resistencia limitadora de corriente R2 de 220 ohmios y puntos de conexión, así como un pequeño buzzer de 5 voltios, entonces para que este transistor conduzca yo necesito que este punto, que su base sea más positiva que el emisor, es un transitor NPN, la base tiene que ser más positiva que el emisor, y por lo tanto yo necesito que este punto, el extremo de esta resistencia, vaya hacia el polo positivo, la función de esta resistencia es limitar la cantidad de corriente en microamperios o miliamperios necesarios para que este transistor conduzca, recuerde que el término transistor viene de transferencia de resistencia, transistor es transferencia de resistencia, lo que hace un transistor es amplificar una señal, a través de ese término, transferencia de resistencia, entonces, para que este transistor conduzca, yo necesito que este punto se lleve a los 5 voltios, si yo lo tengo abierto y el nivel de agua no llega, el agua comienza a subir y no llega a cubrir estos dos puntos, entonces este punto no está conectado a este otro acá y no está polarizado hacia BCC, por lo tanto este transistor está en corte, al estar en corte, todo el voltaje de la alimentación cae entre colector y emisor, eso ya lo sabemos porque lo hemos explicado muchas veces, entonces, no existe corriente de base por acá, por lo tanto no existe corriente de colector y emisor hacia tierra, recuerden, la corriente va de polo positivo al polo negativo, entonces este transistor está abierto y todo el voltaje de alimentación o muy cercano a la alimentación va a caer entre el colector y el emisor, al suceder esto, la bobina no se energiza porque la corriente no va a circular del polo positivo de colector y emisor hacia tierra, el relay está en estado abierto y que significa, es como si no estuviese conectado obviamente, es más, no está conectado, entonces en condiciones normales tenemos aquí este punto, el punto común conectado al normalmente cerrado, entonces yo lo que he hecho para este diseño es poner punto de conexión, acá hay PT1 y PT2, PT3 y PT4 y el de acá vamos a ponerle PT5 y PT6, acá, PT5 y PT6, que no lo había puesto, este vendría a ser la salida, entonces, ¿por qué he puesto esto? voy a ponerle un jumper de este punto a este punto, voy a ponerle un jumper aquí, voy a ponerle un pequeño jumper, es decir, voy a ponerle un punto de conexión entre PT3 y PT4 para que este LED se encienda cuando este transistor no entra en conducción, en otras palabras, si el nivel de agua no llega entre esos dos puntos PT1 y PT2, el transistor no conduce, no se energiza el relay y el punto común está conectado a BCC, en este caso a los 5 voltios y como está cerrado, como el está normalmente cerrado, circula la corriente por acá, entonces, cuando el transistor está en OFF, el relé, ¿qué sucede con el relé? el relé está abierto, está en OFF y NC está conectado con el común, ¿qué va a suceder en ese momento? la corriente va a circular por acá, ¿no? va a circular por acá, va a venir por el contacto común, va a circular por acá y va a bajar por la resistencia R2 y luego a tierra y va a pasar por el LED rojo, entonces cuando el transistor no conduce, el LED rojo se va a encender, vamos a poner el LED rojo ohm, el LED rojo se va a encender, es en el primer estadio cuando el nivel de agua no llega a cubrir o a juntar estos dos puntos, los puntos de conexión PT1 y PT2, ¿ok? entonces, cuando en el primer estadio, cuando el agua no llega a cubrir los dos puntos, el transistor está abierto, el relé no se energiza, el punto común que está conectado a BCC está cerrado en estado normal o normalmente cerrado y por tanto la corriente va a circular por acá y va a desembocar en el punto negativo, va a circular por la resistencia R2 limitadora de corriente de 220 ohmios y el LED rojo se va a encender, el LED rojo se enciende, hasta ahí todo bien. PCB Go, el empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica, ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas, cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgoogle.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar un dólar para órdenes menores a 25 dólares. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Stand Quotes. Luego, vamos a Queer Order, es decir, a una cotización rápida y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto, podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de 5 dólares para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de 24 dólares, el monto total es 29 dólares. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente 1 dólar. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho, pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar, incluso el color, si deseen pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCB Go para luego proceder con el check-out. Después de que hayamos hecho el check-out solamente vamos a pagar 1 dólar en vez de los 29 dólares cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs sólo aquí en PCB Go. ¿Qué va a suceder con el con el buzzer? Acá obviamente yo también lo que voy a hacer es conectar este punto de conexión con este otro de acá a través de un jumper, como vamos a ver luego en la práctica, y al estar el buzzer conectado al normalmente abierto, el polo positivo del buzzer al normalmente abierto, y el común está conectado al normalmente cerrado, este pin, el pin positivo del buzzer está al aire, por lo tanto el buzzer no va a sonar. Para que el buzzer suene yo necesito llevar este punto a BCC a los 5 voltios y el buzzer va a sonar. Es un buzzer activo, como les he dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder cuando el tanque de agua...? Vamos a ponerle aquí su tanquecito de agua, ¿no? Vamos a ponerle... Cuando el nivel de agua llega acá, comienza a subir y llega a este otro punto, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es cerrando el circuito entre este punto y este otro punto, ¿no? Porque el agua es conductora, eso ya lo sabemos. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es enviando la base de este transitor BC547 a BCC, haciendo que su base sea más positiva con respecto al emisor y haciendo que el transitor BC547 conduzca. Es decir, cuando el nivel de agua llega y cubre el PT1 y PT2, la corriente va a circular del polo positivo al polo negativo, por acá. Va a venir por acá, a la base, y va a hacer que este transitor conduzca en saturación. Al conducir en saturación, va a haber un flujo de corriente del colector emisor hacia tierra. Por lo tanto, la corriente va a circular por acá, va a ir por la bobina, va a energizar la bobina de 5 voltios, del relé de 5 voltios, va por el colector y cierra su circuito hacia tierra. ¿Ok? En el estado de conducción del transitor en saturación, voy a tener 0.2 voltios acá, eso ya lo sabemos, entre el colector emisor. Y por lo tanto, la diferencia de voltaje, es decir, 4.8 voltios van a haber entre el colector y BCC. Es decir, sobre la bobina de este relé van a haber 4.8 voltios. Esto va a hacer que el relé se energice y cambie. Vamos a borrar ahora la corriente que ya no va a circular por ahí. Ojo, cuando está ahí. Entonces, ahora el relé, como está energizado, el punto común va a conectarse al normalmente abierto. Es decir, ahora hace la conmutación del común al normalmente abierto. ¿Y qué va a suceder? Ahora la corriente va a circular por acá, por el común. Y ya no va a ir por normalmente cerrado, sino va a ir por el contacto normalmente abierto por acá. Viene por acá y energiza el booster, ¿no? Por acá, hacia tierra. El booster va a sonar indicándonos que el agua llegó a un cierto nivel y nos alerta de que el tanque se llenó. Y no solamente ello. Ahora el led rojo se va a apagar porque ese queda al aire, ¿no? Ese punto se va normalmente cerrado. El punto ya no está conectado al común, sino que se queda abierto. Y obviamente no circula corriente desde el polo positivo por la resistencia de red 2 hacia el led rojo. Y el led rojo se va a apagar. Entonces, cuando el transistor conduce, ¿no? El transistor está en conducción porque llegó al límite del nivel de agua. Ahora, ¿qué va a suceder? El relé se enciende. El contacto común ahora se junta con el normalmente abierto. Y ahora el led rojo off y el buzzer suena, ¿no? El tanque se está llenando y necesitamos tomar una acción. Este circuito es muy simple y sencillo. Básico y elemental, como ven. Pero no vamos a llegar hasta este punto. Vamos a implementar algo adicional para poder darle una funcionalidad de manera electrónica. Entonces, ¿cómo le damos una funcionalidad adicional mucho más versátil para que no solamente me suene el buzzer, sino también de repente me mande una notificación a nuestro celular? Nos mande un correo electrónico a nuestro celular o incluso active algo adicional, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo realmente. Es más, hace un tiempo atrás, aquí en mi canal de YouTube, lo hicimos algo muy parecido, pero a través de radiofrecuencia. Es decir, a través de un dispositivo transmisorio de un receptor que cuando estos contactos del relé se cierran, cierro unos puntos de conexión de un circuito integrado de radiofrecuencia. Y este, a través de una antena, me envía hasta una distancia máxima de un kilómetro en un receptor la señal de que el tanque se llenó. Y no solamente ello, me enciende a un kilómetro de distancia, me enciende el LED, me enciende un LED, me enciende una bombilla, me enciende un buzzer, en fin, cualquier cosa adicional, pero todo de manera electrónica a distancia a través de radiofrecuencia. Es una forma simple y sencilla. Es más, también te voy a dejar los enlaces en las tarjetas para que lo puedas ver y quieras cambiar este circuito e implementar también ese. Pero aquí vamos a ir más allá. Vamos a usar la tecnología. No nos compliquemos, señores. Muchas veces tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos y para ello voy a usar este otro dispositivo, un dispositivo de domótica utilizado ampliamente en las casas inteligentes que suelo armar. No solamente aquí en Perú, sino también en México. He armado algunas casas inteligentes y he utilizado una infinidad de componentes y dispositivos. Uno de ellos es esta marca, la marca Sonoff. Y el día de hoy vamos a usar este dispositivo para darle una funcionalidad adicional que es la de podernos alertar y enviarnos una notificación a nuestro celular o a nuestro smartwatch, como vamos a ver en la parte práctica. ¿Cómo hacemos ese cambio? Vamos a ponerlo esto por acá y les voy a explicar. Vamos a desgramar aquí en la parte de abajo para que vean. Vamos a hacerlo como está. Sí, vamos a hacerlo por acá y luego le hacemos un llamado al otro lado. Vamos a hacerlo por acá. Entonces aquí tenemos este dispositivo. Pueden usar este o cualquier otro dispositivo de otro proveedor. Yo voy a usar esta porque es la marca que suelo utilizar aquí en mi video de domótica. Que también te invito a poder ver acerca de las casas inteligentes. Este es el Sonoff Mini R4. Sonoff Mini R4. Este es un dispositivo Mater. Vamos a ponerle acá. Sonoff Mini R4. Este dispositivo utiliza la última tecnología Mater para poder enlazar las redes Mater que son de última generación con tus dispositivos de tu red. En este caso tu red inteligente de tu casa domótica. Es muy fácil. Las conexiones con este dispositivo yo podría encender una lámpara, podría encender un motor, todo por comando de voz. Incluso de manera particular o independiente, manual, presionando este botón o incluso a través de los contactos. Este dispositivo se alimenta con 220 voltios o 110 voltios y no solamente ello, obviamente internamente tiene una pequeña fuente de alimentación que hace la conmutación del voltaje AC-ADC. Este dispositivo trabaja con microcontroladores de 3.3 voltios o maletraje. Entonces convierte los 220 voltios AC o 110 voltios AC en 3.3 voltios DC internamente para utilizar la electrónica. Obviamente, si hablamos de electrónica, estamos hablando de corrientes en DC o corrientes directas muy pero muy pequeñas. Entonces, este dispositivo internamente trabaja con 3.3 voltios, pero necesitamos una fuente externa de 220 voltios o 110 voltios AC. Para ello, vamos a conectar este punto, acá tenemos un punto de conexión N que es neutro, el otro es L-IN que es línea de entrada, vamos a conectar el neutro y la línea de entrada acá de la alimentación. Y estos dos puntos es para conectar una lámpara, un foco o un motor N y L-OUT que no lo vamos a usar obviamente. Estos tipos de dispositivos he hecho, he realizado varios videos aquí de esta marca acerca de las casas inteligentes que te invito a ver. Y lo que más nos interesa son cuatro puntos de conexión, la alimentación, el neutro, la línea de entrada del AC, 220 voltios para el caso de Perú, y estos dos contactos S1 y S2. S1 y S2 me van a permitir cerrar el circuito a través de los contactos de relay y notificarme. Es lo que voy a poner en estos casos, voy a ponerlo acá, voy a usar solamente cuatro puntos de conexión, acá hay uno, L-IN, S1 y S2. Entonces vamos a ponerlo acá, N de neutro, L-IN de línea de entrada o fase, este es S1 del interruptor y S2. ¿Por qué S1 y S2? Porque S1 y S2, si lo utilizamos este dispositivo para encender un foco de manera inteligente, domótica, acá voy a poner el interruptor que yo, de la pared que normalmente presiono y apago, el interruptor convencional de la pared de tu casa, conecto los puntos de conexión S1 y S2 aquí, los dos contactos, de manera tal de que acá es como si yo estaría conectando S1 y S2 cada vez que presiono el interruptor. Esto hace de que internamente este dispositivo se conecte a la red de Sonoff a través de la aplicación EvoLIN y no solamente ello hace de que ejerce el control sobre la lámpara o el foco que vamos a obviamente controlar. Entonces necesitamos solamente cuatro puntos de conexión, acá vamos a conectarlo el neutro, vamos a hacerlo así, neutro, hacia abajo, muy simple, miren, acá voy a ponerle el neutro, y aquí en LI voy a conectar la línea o fase, hacer aquí un punto de conexión, acá hay un bypass, acá hay un bypass, y acá está el neutro, acá la línea, estamos hablando acá de 220 voltios AC, puede ser 110 voltios, dependiendo de tu país, este dispositivo automáticamente se chea de 220 a 110, no hay ningún problema, y los otros puntos de conexión vendría a ser S1 y S2, que es lo que más me interesa, S1 acá y S2 acá. ¿Qué voy a conectar en S1 y S2? Voy a conectar los contactos del relé, el contacto, en este caso C, que es el común, el que hace la conmutación, y el normalmente abierto, es decir, PT4 y PT5, el C y el normalmente abierto. Entonces acá el C vendría a ser PT4, PT4, y el normalmente abierto vendría a ser PT5. Al hacer yo esto, obviamente, ya no voy a utilizar el buzzer, aquí lo que me interesa es desconectar estos puntos de conexión, y solamente voy a dejar el relé para que cierre el contacto entre PT4 y PT5, entre el común y el normalmente abierto, yo no conecto este jumper, ni este otro jumper. Eso vamos a hacer dos pruebas. La primera prueba, en la parte práctica, utilizando el circuito convencional, y en la siguiente sección de la segunda práctica vamos a usar este otro componente con las conexiones que les estoy mostrando acá. Entonces yo conecto acá, cada vez que el tanque se llene, el transitor conduce, se energiza la bobina, y conmuta del común al normalmente abierto. Lo que está haciendo es cerrando este interruptor, es como si yo haría esto, prácticamente estoy haciendo esto. Voy a ponerlo así, para que lo vean. Es un interruptor. Este es un switch, ¿no? Este es un switch. Un interruptor virtual, internamente, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es cerrando estos dos contactos, y haciendo que este dispositivo Sense, que se están cerrando estos dos contactos, y tome una acción. Esto, ese simple hecho de cerrar los contactos S1 y S2, yo a través de la domótica, a través del celular, de una aplicación EvoLink, que se lo voy a mostrar luego, que también ya les he explicado muchas veces en los videos de domótica, yo puedo generar una escena inteligente para que me notifique al celular, a una tablet, o en todo caso me envíe un mensaje electrónico, y no solamente ellos, también me notifique en mi SmartWatch, como vamos a ver en la parte práctica. Ok, hasta aquí esta sección. Vamos a utilizar ambos, el suscripto básico y la edición de algo muy, pero muy interesante, para utilizar la tecnología, señores, la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos, y que muchas veces, muchos de ustedes no les gusta, porque veo que los videos de domótica no les encantan, no les gusta, podemos utilizar la tecnología de las casas inteligentes, o de la domótica, para nuestro propio beneficio, como lo vamos a hacer aquí, en este video. Ok, después de haber visto esto, ya sí vayamos a la parte más importante, que son las tarjetas de PCB Go, y su implementación. Bueno, vamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos de electrónica, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs, y las mandé a fabricar, solo aquí, en PCB Go. Como sabrás, PCB Go, la empresa líder, fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Yo la verdad, tengo ya trabajando, cerca de 5 años con ellos, y la calidad en la fabricación de tus tarjetas PCBs, de tus proyectos de electrónica, es impresionante. PCB Go es un líder en la fabricación de las tarjetas PCBs, y para este proyecto, mandé a fabricarlas donde ellos. Vamos a abrir la caja que me llegó, después de exactamente 5 días útiles, cuando envié el diseño electrónico. Las tarjetas vienen protegidas con una bolsa, vamos a dejar la caja por acá. Vienen protegidas al vacío, obviamente yo ya lo he abierto, recuerden que mando a hacer 6 tarjetas para los próximos 2 meses, así que tengo que identificar las tarjetas, aquí les estoy mostrando, he abierto la bolsa que viene protegida al vacío, viene una segunda bolsa, miren la calidad, sobre todo la seguridad, que solamente PCB Go te puede dar para la fabricación de tus proyectos. Vamos a dejarlo en la parte posterior, en la parte frontal, para que lo puedan ver, y aquí les estoy mostrando un cross-up de las tarjetas en color azul, que mandé a fabricar en PCB Go. Como logran ver, es un diseño interesante, muy, pues, muy bello, de alta calidad, para tus proyectos de electrónica. Miren, los pads, obviamente, como siempre he dicho, mucho va a depender de tu propio diseño electrónico, y el lugar donde mandas a fabricar tus tarjetas, para mi caso, PCB Go. Recuerda, date el gusto de realizar tus mejores diseños, y mandarlos a fabricar, solo aquí, en PCB Go. En esta parte del video, vamos a continuar con el montado, y el soldado, de los componentes electrónicos, sobre la tarjeta PCB, con mucho cuidado, y para ello, vamos a empezar con los componentes más pequeños, en este caso, las resistencias, la de 10K, luego la de 220 ohmios, continuamos luego, con el diodo clamping, el relé de 5 voltios, el diodo LED rojo, el buzzer, luego continuamos con el transistor, y finalizamos con la alimentación, y estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB, completamente terminada, con todos los componentes, montados y soldados, por la parte posterior, me falta limpiar con alcohol y su propílico, pero la verdad, que quedó bastante bien, miren como sus proyectos de electrónica, le pueden dar mucho más vida, gracias a la fabricación de las tarjetas, aquí, en PCB Go, la verdad que estoy muy satisfecho, con el trabajo que ellos realizan, para mis proyectos de electrónica, que ustedes suelen ver, semana a semana, aquí, en mi canal de YouTube, una calidad a uno, para tus proyectos, de electrónica, y muchas veces, PCB Go, incluso, regala GIF, o premios, cada cierto tiempo, a sus suscriptores, ok, después de haber visto la calidad, en la fabricación de la tarjeta de PCB Go, para tu proyecto de electrónica, ahora si, vayamos a la parte más importante, la parte práctica, vamos a empezar con la primera prueba, a nivel del suscripto como tal, y luego empezamos con la segunda prueba, mucho más avanzada, continuamos entonces, bien, nuevamente con ustedes, ahora si estamos en la parte más interesante, e importante de este video, en la primera prueba, ahí tenemos la tarjeta ya conectada, con la alimentación aquí, hacia los cables de mi fuente de poder, con cupo de hilos, está conectado a los 5 voltios, la fuente todavía no la he encendido, es decir, está apagada, no existe alimentación sobre la tarjeta, y, no solamente ello, vamos a conectar los jumpers, primero, el jumper, de PT3 y PT4, vamos a usar este, con este cable rojo, para unir, en este caso, PT3 y PT4, la alimentación, hacia, el punto común, acá, el punto común del relé, ahí, y con este otro cable, vamos a unir, el otro jumper, en este caso, el PT5 y el PT6, aquí, de color blanco, le he puesto de color blanco, unos puntos de conexión, ahí, para PT5 y PT6, para darle, la conexión, hacia el buzzer, ahí, vamos a ponerlo aquí, hacia el buzzer, ok, ahí, hacia el buzzer, y no solamente ello, vamos a utilizar nuestras puntas, un cable convencional, para, con una especie de sonda, hacia el agua, estos van a ir conectados, sobre PT1 y PT2, sobre PT1 y PT2, que es este rosado, ahí, PT1 y PT2, ahí, PT1 y PT2, ok, hasta ahí vamos bien, acá tenemos las puntas descubiertas, que vendrían a ser las sondas, que van a ir sobre el tanque, en la medida que el tanque, se va llenando, el agua va a llegar, y va a cubrir, la unión, metálica, de estas sondas, y obviamente, va a cerrar el circuito, el transistor, BC547, que está acá, va a entrar en conducción, se activa el relé, se apaga, el led rojo, y el buzzer suena, ok, estamos, primero vamos a hacer la prueba, así, en vacío, sin agua, sin estanque, vamos a conectar la alimentación, y cuando yo conecte la alimentación, el led rojo, aquí, como ven, el led rojo se debe encender, vamos a ponerlo acá, el led rojo se debe encender, porque el común está conectado, normalmente cerrado, recuerda, voy a encender acá, la alimentación, a 5 voltios, o incluso podrían utilizar, como les decía, una pequeña, pila, o batería, 18650, de 4.2 voltios, encendemos, y el led rojo se va a encender, el buzzer va a estar apagado, y el transistor no entra en conducción, y obviamente, el relé no se cierran los contactos, ahí está, ahí acabo de prender, el led rojo se encendió, y aquí, vendrían a ser las ondas, si yo estas ondas, o estas puntas, las junto, lo que estoy haciendo es, alimentando la base, del transistor, a través de la resistencia, R1 de 10K, hacia BCC, y haciendo que, la base de este transistor, BC547 NPN, sea más positiva, que el emisor, y entre en conducción, al entrar en conducción, en la zona de saturación, todo el voltaje, y la alimentación, va a caer, sobre la bobina del relé, esta se va a energizar, y va a conmutar, el común, hacia el normalmente, abierto, activando el relé, y el led rojo, se va a apagar, miren, voy a conectar, si yo junto, estos dos puntos, el led rojo, se apaga, y se activa el buser, ahí están viendo, ok, hasta ahí, vamos bien, y ahora vayamos con carga, para ello, vamos a usar, un pequeño recipiente, simulando, un pequeño tanque de agua, nuestro tanque de agua, y vamos a, sumergir las puntas, en la medida que el agua, todavía no llegue, a los puntos de conexión, en las zonas de entrada, el led rojo, va a estar encendido, y el buser, va a estar apagado, cuando el agua, llegue al nivel, de las zonas, y las cubra, va a cerrar el circuito, porque recuerdan, que el agua es conductora, tiene una mínima resistencia, y lo que va a hacer, es cerrar el circuito, entre PT1 y PT2, haciendo que la base, sea más positiva, con respecto al emisor, conduce el transitor, se activa el relé, se apaga el led rojo, y suena el buser, miren, ahí ya llegó, al nivel de agua, si yo retiro, deja de sonar el buser, y se prende el led rojo, nuevamente, entonces, en la medida que, si yo lo tengo acá, y en la medida que, el tanque de agua, se va llenando, sube el nivel de agua, y, cierra los contactos, y se activa, el buser, indicándonos, que, el nivel de agua, llegó, a un cierto punto, en donde, hay necesidad, de tomar alguna acción, ok, esta es la primera prueba, tal cual, como lo hemos visto, en el circuito, y ahora, vamos a hacer uso, obviamente, de otra estrella, este dispositivo, este Sonoff Mini R4, vamos a usarlo, como les decía, vamos a conectar, el neutro, y la toma de corriente, en L-In, o sea, la línea en L-In, y el neutro, en el punto de conexión, de neutro, y vamos a usar S1 y S2, para conectar, a los contactos común, y normalmente abierto, veamos esa parte entonces, bien, nuevamente, con ustedes, estamos en la parte final, con la prueba, ya con el dispositivo de domótica, para que nos alerte, nos notifique, a nuestro celular, o en este caso, a nuestro Smartwatch, ok, para las conexiones, yo ya he conectado, va a dar la redundancia, el neutro, a la alimentación, de 220 voltios, acá, la línea de entrada, a la línea o fase, y he puesto, dos entradas, dos conectores, S1 y S2, aquí, S1 y S2, lo he conectado, no he enchufado, todavía los 220 voltios, a la corriente, simplemente, le he conectado, y S1 y S2, a estos jumpers, para nuestra prueba, vamos a retirar, en este caso, el jumper, acá, estos dos jumpers, en este caso, PT3 y PT4, PT5 y PT6, para el caso, de nuestra prueba, vamos a usar, PT4 y PT5, PT4 y PT5, como ya lo hemos visto, en el diarama, y ahora, lo que vamos a hacer, es conectar, en este caso, el PT4, vendría a ser el común, a cualquiera de los dos, S1 o S2, vamos a conectarlo acá, y el PT5, al otro, ahí, así como están bien, así de simple, al hacer esta conexión, ya, el LED rojo, no se va a encender, porque estamos aislando, prácticamente, el relé de 5 voltios, entonces, cuando yo encienda, la fuente de alimentación, simplemente, no se va, a encender, el LED, cuando el nivel de agua, llegue, automáticamente, el relé, se va a cerrar, y va a cerrar, estos contactos, S1 y S2, de este dispositivo, y el dispositivo, vía internet, va a enviar la notificación, como funciona, este dispositivo, es muy simple, voy a conectarlo, lo voy a conectar, en estos momentos, a la alimentación, aquí, vamos a esperar, que se conecte, a mi red, yo ya lo he conectado, a la red, en este caso, a mi red, local, a mi red wifi, y le voy a mostrar, la aplicación, para este caso, vamos a cerrarla, vamos a abrirla nuevamente, la aplicación, es Ewe Link, eso ya lo hemos visto, mucho, aquí en mi canal de YouTube, si has visto, mi video de domótica, esta aplicación, ya la hemos desarrollado, incluso, les he explicado, cómo, aparear el dispositivo, con la aplicación, entonces, yo ya he creado, un dispositivo, llamado Water Tank, que está asociado, a este, a este dispositivo físico, acá, podemos ver, el dispositivo, yo podría encender, y apagar, si lo pongo acá, ahí se está encendiendo, y si yo quiero, lo apago, escuchan el relay, el clic de acá, ahí se enciende, y aquí se apaga, también podría encenderlo, desde el mismo físicamente, o también podría apagarlo, ok, está apagado, en estos momentos, ok, hasta ahí, vamos bien, y ahora, lo que voy a hacer, es crear, una escena inteligente, les voy a dejar, acá a la izquierda, la pantalla de mi celular, para que vean, cómo se crea, una escena inteligente, voy a empezar a grabar, desde mi celular, ahí, en estos momentos, yo estoy, grabando, desde mi celular, aquí a la izquierda, les estoy mostrando, la pantalla de mi celular, y ahora, lo que vamos a hacer, es, voy a ir a escenas, y aquí, en automático, voy a crear, una escena inteligente, vamos a ir más, y me dice, sí, añado, qué va, qué va a suceder, si, este dispositivo inteligente, en este caso, el water tank, que es el dispositivo, está encendido, es decir, si se, si se enciende, pues yo le podría decir, que si se apaga, voy a decirle, que si, si está encendido, lo voy a guardar, si se enciende, el dispositivo, es decir, si estos dos contactos, se cierran, qué acción voy a realizar, le voy a decir, voy a realizar, una acción, de notificación, acá, y que, quiero ponerle, le voy a poner, un mensaje, alerta, tanque, de agua lleno, ahí están viendo, con un signo de, con un signo de admiración, guardar, y hasta aquí, yo ya creé, la escena, le he, este, indicado, si se enciende, el water tank, automáticamente, me notifique, y no solamente yo, le voy a decir, que me envíe, un correo electrónico, a mi cuenta asociada, aquí, a mi gmail, y, voy a darle guardar, y después de guardar, me pide, un nombre, voy a poner, voy a bajar esto, voy a ponerle un nombre acá, y aquí en el nombre, le voy a poner, eh, water tank, level, así se vea, nivel, de tanque de agua, le voy a guardar, y de esta manera, yo ya estoy creando, mi escena inteligente, ya la creo, hecho, y ahora, acá al lado izquierdo, arriba, me va a aparecer, la escena inteligente, ya está creada, como les he dicho, dura, durante las 24 horas, y está activa, durante tres días, y yo quiero que, me notifique, solamente a ciertas horas, yo le puedo cambiar aquí, de tal hora a tal hora, y ahí ya está listo, que no solamente, me envíe una notificación, al celular, y al smartwatch, sino también, me envíe un correo electrónico, a mi cuenta, gmail, ok, ahí estamos listos, y vamos a empezar nuestra prueba, entonces, vamos a encender, la fuente de alimentación, ahí la estoy encendiendo, el led rojo, está apagado, no ha pasado nada, el led rojo, está apagado, vamos a ponerlo por acá, el led rojo, está apagado, porque no hay conexión, y cuando el agua, llegue a un nivel, miren, automáticamente se activó, y me debe enviar, la notificación, acá al smartwatch, y no solamente ello, también me está llegando, la notificación, a nivel de, la aplicación, y un mensaje, de correo electrónico, que les voy a mostrar, en estos momentos, ahí están viendo, el mensaje, de correo electrónico, de que el waterland, me está notificando, no solamente, a mi correo electrónico, sino también, a mi smartwatch, ok, vamos a repetir, la prueba ya, de manera, real, con agua, ok, vamos a dejar esto acá, no hay nada, en el smartwatch, y vamos a poner, el agua, de la misma manera, como lo hemos, hecho en la primera prueba, ahí, estamos listos, tenemos nuestra aplicación, abierta aquí, está apagado, el water tank, en la medida, que el agua sube, obviamente, el led rojo, está apagado, porque no hay conexiones, cuando el agua suba, automáticamente, va a cerrar, los contactos de relay, va a cerrar S1, S2, y va a enviar las notificaciones, miren, se activó, y acá, llega la notificación, me notifica el nivel de, well in, water tank, es disparado, ahí están viendo, y en unos segundos, me debe llegar, obviamente, la notificación, también, del correo electrónico, vamos a ver, acá está, la notificación, del correo electrónico, me acaba de llegar, de que, existe, una alerta, del tanque lleno, nuevamente, si yo retiro, vamos a ver, vamos a salir de acá, nuevamente, si yo retiro, se desactiva, ¿no? A ver, una última prueba, nuevamente, se llega en el tanque, se activa, me llega la notificación, y no solamente ello, me notifica a nivel de la aplicación, y también, a nivel, del correo electrónico, que me debe llegar, ahí está, y acaba de llegar, acaba de llegar, la notificación, ahí están viendo, así de simple, ¿no? Cuando yo retorno aquí, ¿no? La notificación, si yo retiro esto, va a retornar, a off, porque el relay, se está abriendo, ¿no? Ahí, ¿vieron? Pues bien señores, hasta aquí este video, mi nombre es Humberto Higginio, para mí es una enorme satisfacción, poder hacer semana a semana, cada uno de estos videos, como ven, podemos acoplar, y acondicionar, nuestra propia electrónica, con dispositivos de domótica, o incluso, como se requiere, otro dispositivo, que ustedes puedan, tener conocimiento, para mi caso, para mí es muy sencillo, y fácil, poder notificar, o poder realizar cosas interesantes, en el tema de la, domótica, de las casas inteligentes, acoplando, y uniendo, la electrónica básica, la electrónica avanzada, o convencional, con dispositivos externos, como lo están viendo aquí, si realmente, amas la electrónica como yo, y deseas apoyar, esta labor educativa, por favor, no te olvides de darle like, a este video, recuerda, darle like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal, y podemos hacer que, tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, puedan crecer juntos, así mismo, les invito, a que me puedan seguir, en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, e Instagram, y ahora, también, últimamente, en TikTok, estamos rayando con los videos en TikTok, también me pueden seguir, en esa red social, y si no recuerdan, mis redes sociales, en la descripción de este video, les estoy dejando, los enlaces directos, para que me puedan seguir, sin ningún problema, así mismo, les indico, que hemos habilitado, los SuperTams, o SuperGracias, puedes apoyar, esta labor educativa, regalando el Museo de Tams, de manera tal, de que podamos adquirir, los componentes electrónicos, para los siguientes proyectos, recuerda, los componentes electrónicos, que uso, generalmente, en mis proyectos, para todos ustedes, no me los regalan, los tengo que adquirir localmente, e incluso, muchos de ellos, los tengo que importar, desde Estados Unidos, o desde China, con la loable misión, de poder compartir conocimiento, con todos ustedes, sin nada a cambio, así mismo, les indico, que hemos habilitado, la membresía, aquí en mi canal de YouTube, puede ser parte, de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal, de que pueda tener, beneficios adicionales, como por ejemplo, ser nombrado, en los videos de fin de mes, y lo más importante, también tener acceso, a los archivos Gerber, para poder, mandar a fabricar, las tarjetas, de mis proyectos, de aquí, de mi canal de YouTube, completamente gratis, con los archivos Gerber, obviamente, eso depende, de acuerdo al plan, al cual, formes parte, de la membresía, de mi comunidad, aquí en mi canal de YouTube, y algo muy, pero muy importante, no te olvides también, de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, por favor, no te olvides de activar, la campanita, ojo con el detalle, lo más importante, es activar la campanita, para todas las notificaciones, no para una, sino para todas las notificaciones, de manera tal, de que te puedan llegar, las notificaciones, cada vez que yo subo, un nuevo video, muchas gracias, y los espero como siempre, en la siguiente semana, con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.